Porque es momento de conocer el pronóstico extendido, usted ya lo sabe, para parte del estado de Sinaloa, para parte del estado de Sonora, el termómetro y muy importante estos días darle seguimiento a las condiciones de cielo, sobre todo en el puerto de Mazatlán, pues predominan las condiciones de cielo mayormente nublado con valores mínimos de 24, temperatura máxima de 32. Nuestro viaje también por la capital sinaloense, vamos a conocer los próximos días, hay presencia de lluvia también en Culiacán con valores mínimos de 24, temperatura máxima de 36. En el norte del estado de Sinaloa, en Los Mochis, tenemos valores mínimos de 24 grados, temperatura máxima de 35. En parte del estado de Sonora, en Ciudad Obregón, hay que conocer también las siguientes jornadas, tenemos valores mínimos de 24 grados, el termómetro se eleva hasta reportar los 37. Por último, en la capital del estado de Sonora, en Hermosillo, valores mínimos de 28 grados, el termómetro se eleva hasta reportar los 40. Hasta aquí la segunda parte del pronóstico del tiempo.